¡Vamos! Y así será mi voz Pues un gato suena más feroz Oh, yo voy a ser rey león Nadie que me diga ¿Cómo que no? Lo que debo hacer ¡Pero bueno! Nadie que me diga ¿Cómo debo ser? Libre para ser mi ley ¡De eso nada! Libre para ser el rey Es hora de que tú y yo Hablemos de verdad No quiero escuchar A un pajar a coca vulgar Si eso llamas monarquía No hay por qué seguir Yo me largo lejos de África Vivito y a vivir Total, tampoco tengo abacatea Oh, yo voy a ser rey león ¡Uh! ¡Uh! Mira como ando Mira como bailo Mira donde mires Siempre estoy amando Con sus canciones sin dudar En bosques de sabanas y del mar Ven aquí que no hay por qué seguir Y yo voy a ser rey león ¡Oh, yo voy a ser rey león! ¡Oh, yo voy a ser rey león! ¡Oh, yo voy a ser rey león! ¡Gracias!